Gracias Gustavo, gracias por la oportunidad de promocionar nuestra academia de la radio Lagos del Cerro de la Escuela Pedro Lagos Marchand. A ti te falta decir algo amigo Benjamín, que nuestra escuela es la escuela número uno del CINCE y además somos la escuela del Cerro de la Cruz. Yo me llamo Denise Díaz y mi compañero se llama Benjamín López y le dicen camionero. Hola, soy Paz Belén y le quiero preguntar a Benjamín, ¿te gusta que te digan camionero? Cuéntanos tu historia Benjamín. Ay, otra vez. Nos gusta escucharte. Bueno Paz, me gusta que me digan camionero porque cuando grande quiero ser camionero como mi abuelo. O sea, ¿quieres morir como camionero? Sí. Me encanta tu sonrisa camionero. Gracias. También estamos junto a... Karim Dazón Valle. Él es nuestro conductor. ¡Hola! Gracias amigos de la Radio Capísima. ¿Cómo están todos? Bueno, nosotros estamos muy felices porque al fin podemos grabar en la Radio Capísima. Estamos saliendo en vivo por la Radio Capísima. Y para todo Arica, incluso el mundo. A través de www.radiocapissimamultimedial.cl ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de nuestra escuela. ¡Ah! Pero tenemos que decir primero que nuestra escuela es la número 1 de Sims. ¿Cuántos alumnos tenemos en esta escuela? Yo te puedo decir, en nuestra escuela hay 415 alumnos. ¡Guau! Son muchos. Y eso no es todo. Porque además, tenemos 80 alumnos que pertenecen a la categoría de integrados. ¿Qué es lo que es integrados? Yo te explico, Abelén. ¿Qué ocurre? Que hay a veces algunos niños que no tienen las mismas capacidades. Y necesitamos integrarlos para que sean parte de un grupo y crezcan de manera normal. ¡Qué buena idea! Me gusta mucho. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en mi escuela, D7 aceptamos a todos. Así que, ustedes siempre van a ser bienvenidos a mi escuela. Nuestra escuela tiene un índice de vulnerabilidad del 94.6%. ¿Qué significa eso? Significa que en nuestro sector, Cerro La Cruz, hay familias vulnerables. Eso quiere decir que no tienen muy buenas situaciones económicas. Además, hay problemas donde hay drogadicción, alcoholismo y muchas carencias. Por eso nosotros queremos mostrarle a la comunidad que no por el hecho de ser del Cerro La Cruz, no tenemos capacidades. Es más, tenemos muchas capacidades. Les queremos decir algo a usted, don Gustavo, y a todos los que nos escuchan. Nuestra escuela ganó el DAEM. Eso quiere decir que somos los mejores. Y además, nuestra tremenda directora, y digo tremenda, porque la amamos. A ver, si tanto tú la amas, ¿cómo se llama nuestra directora? Marisol Mondaka. ¡Muy bien! ¿Qué podrías decir tú de nuestra directora? Que es cariñosa, bonita, amable, buena, y es la mejor directora y muy elegante. Oye, pero yo también te voy a decir algo. Nuestra escuela tiene buenísimas academias. Y es por ello que le vamos a preguntar a nuestro profesor Matías Sumarán, ¿qué significa tener la Academia de Folclor? ¡Adelante yo mismo! Bueno, ahora estamos con el profe Matías. Bueno, las preguntas son, ¿qué logro usted ha tenido sobre su academia? Bueno, más que nada, el tema del folclor que se ha destacado harto en este colegio, es el que ha tenido más logro, teniendo hartas felicitaciones, siempre demostrando que el nivel que tiene este colegio en cuanto al folclor. Bueno, entonces, eso ha sido todo y por el programa de la Radio La Voz del Cierro, Escuela D7 General Petrolago Marcha. Gracias, Karim. Eres un tremendo reportero, entre comillas. Pero Karim también es un doble trabajo. ¿Qué trabajo hizo Karim? Antes de eso, quiero decir que soy más chiquitita de la Academia, y me llamo Dashel. Y yo soy, y yo soy la más simpática de la Academia. No te creo. Sí, soy la más simpática. Bueno, sí, somos hermanas. Karim, ¿nos podrías decir qué fue lo que hiciste recién? Bueno, amigo caminero, yo fui a conversar con la orientadora. ¿Y qué le preguntaste, Karim? Le pregunté qué significaba haber ganado el CIMSE y cómo es nuestra convivencia escolar. Entonces, vamos a escucharla. Y esa es la radio, La Voz del Cierro. Bueno, como usted sabe, nosotros somos de la radio, La Voz del Cierro. Y la quería entrevistar a usted solamente con dos preguntas, ¿ya? La primera pregunta a usted, ¿qué cree sobre los del CIMSE? ¿El buen resultado que tuvimos? Bueno, el CIMSE es un trabajo que se... Bueno, los buenos logros que obtuvo el establecimiento se debe al trabajo en equipo que realizaron los profesores. Creo que es... Y lo importante también es que no hay una buena cabeza que guíe todo esto. El trabajo que se ha realizado en equipo de todas las instancias, directora, UTP, profesores, alumnos, apoderados, ha sido muy, muy, muy importante. Ya. Y usted, ¿qué cree acá de la escuela sobre la convivencia escolar? Que esta escuela tiene un potencial importante. Hay muy buenos alumnos. Hay que orientarlos, sí, adecuadamente. Son niños que pueden llegar muy, pero muy lejos y tener una excelente convivencia escolar. Pero muchas veces se dejan guiar por lo que dicen los demás, por el que dirán. Y eso genera muchas veces conflictos y esos conflictos entorpecen esta convivencia escolar. Claro. Bueno, entonces esas son las dos preguntas que le iba a hacer y muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a ustedes. Ah, en la parte final de nuestro programa queremos contarles que nuestra escuela, a través del DAEM, se gestiona en forma oportuna con los recursos CEP. Estos han permitido optimizar el proceso de enseñanzas del aprendizaje y potenciar la convivencia escolar. Creando así espacios que utilicen de una mejor forma y de una sana forma el tiempo libre de todos nosotros. Por este motivo, contamos con tremendas academias. Yo les voy a contar las academias que tenemos. La más entretenida, por supuesto, es la radio La Voz del Cerro. Tienes razón. Además que nuestro tío es muy simpático. Aparte de estar cojo. No seas tan sapo. Lo que pasa es que se cayó jugando a la pelota. ¡Mentira! Nosotros sabemos lo que fue lo que le pasó. Pero no lo vamos a comentar. Yo sí voy a comentar. ¿Sabes lo que le pasó? Que él estaba jugando al dinosaurio, se paró, pisó uno, se dobló el pie y así. Eso fue lo que pasó. Karin, no digas tonteridad. Lo que pasa es que mi tío se cayó de un unicornio. Estaba volando sobre un arco iris y en una montaña café. A propósito de unicornio y de esos sueños voladores de Pabelén, vamos a escuchar una canción maravillosa. El unicornio azul de Silvio Rodríguez. El unicornio azul de Silvio Rodríguez. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue. No sé si se extravió. No sé si se extravió. No sé si se extravió. Yo pasito de Silvio Rodríguez. Aativo de Silvio Rodríguez. noches dos�gras. No sé si se extravió. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!